de vuelta ganó ustedes en tocando el fondo, vamos señor director entonces con el listín rápidamente el gobierno anunció un acuerdo con, después que lo atacamos porque consiguió su vacuna para él y sus 25.000 funcionarios y médicos iba a dejar al pueblo que se metiera a la otra vacuna la de AstraZeneca con muchísimos efectos secundarios, parálisis facial, problemas neuronales problemas, bueno con reacciones tan adversas que hasta 4 personas murieron por eso hasta paralizaron en un momento el inicio de su aplicación con su permiso, entonces ya hoy anuncia asustado por todos los ataques el colegio médico dijo que no se vacunaba con esa cuestión de AstraZeneca hoy inmediatamente anuncia que adquiere 7.9 millones de dosis de vacunas de Pfizer y de BioTex eso lo dijo la vicepresidenta de la República Raquel Peña están asegurando entonces cubrir a la población ustedes saben que él ya había adquirido 10 millones de dosis para 5 millones de dominicanos como en estos 7.9 le está pretendiendo vacunar a todos los dominicanos y a los extranjeros que estén en el país también yo supongo que va a ser por una especie de lotería ¿no? ¿a quién le va a tocar la de Pfizer y a quién la de BioTex y a quién la de AstraZeneca? eso solamente se ve en un país que es un sancocho queriendo quedar bien con todo el mundo debió comprarse desde el principio la de AstraZeneca toda y asegurarlo igual que en los otros países pero yo en parte de la improvisación hay una gente que no sabe nada de eso que es la que está dirigiendo el ambiente de salud como es Raquel Peña me disculpa la vicepresidenta una persona que se ha manejado en el mundo de la economía y que de esto no sabe nada la dosis acordadas van a ser suministradas en el transcurso de este 2021 estas de Pfizer de Pfizer y la de BioTex van a ser aplicadas en el segundo trimestre ¿qué están diciendo? vamos a vacunar a los pendejos con los 5 millones de dosis que conseguimos primero y después de esos primeros 6 meses vamos a vacunar a nuestra gente mientras tanto creamos los grupos de rebaño para que no se siga contagiando y propagando esta nueva cepa que ya ayer yo lo dije el lunes lo mostré el video anterior y ayer y ayer lo confirmé que aquí andaba la nueva cepa pero como se dice en un programa de un pueblo de un abogaducho llamado Pitágoras el periodista que vive predicando todos los días y hablando estas cosas que no tienen importancia porque lo que vende aquí ahora no es revista suceso ahora lo que es redes sociales sangre, desnudez, droga, alcoholismo muerte vulgaridad y toda esa asquerosidad eso es lo que vende y lo que tenemos un público exclusivo gracias a ellos que a mí me siga bastante gente porque donde quiera que pisé hoy nos saludaban nos hablaban nos decían y eso me hizo sentir muy bien que entienden estas cosas que yo vivo diciendo ya se demostró yo lo voy a mostrar el video en un momentito como ya entró una persona para la nueva cepa y usted dice esa es una que ya ha identificado eso hace siglos que está por ahí por eso las cifras están tan altas y por eso el director del hospital Robert Rick Cabral siendo funcionario de este gobierno que lo mandaran a callar después yo presenté el video y se lo voy a recordar esta noche recuérdeme señor director para mandarlo más adelante para que la gente vea como él lo dice y esas son las causas en parte de la alta tasa de positividad y los leguleyos y todos estos plebes en las calles sin saber lo que va a pasar entonces la represión el pueblo con hambre sin trabajo si ustedes no se han dado cuenta que el precio de la canasta familiar ha aumentado alarmantemente cinco semanas incluyendo hoy que se elevan el precio de los combustibles y el gas atentando contra las amas de cocina las amas de casa contra las que manejan la cocina y contra lo que transportan gente y por lo tanto se está produciendo una escalada de alza en los precios de la canasta familiar y nadie dice nada porque estamos como los pendejos buenas noches buenas noches muy bien igual para ti el director del hospital es de San Francisco y dice que no hay COVID no quiere dar dos puntos para trabajar no quiere dar macarillas ni quiere dar nada no hay basta no hay nada para trabajar y hay muchísimas enfermeras y hay médicos también él no trabaja en el hospital amigo el doctor antiguo de verdad él ni van y trabaja y él cuidándose como un pendejo en su casa mientras ustedes lo que están trabajando en el hospital no tienen guantes no tienen mascarilla no tienen material y no tienen la forma para cuidarse y protegerse de ese COVID que está acabando ahí gracias por llamarme ese es el precio de usted poner a un político inepto que es amigo mío y me disculpa pero lo corté loquito lo valiente tengo que tener como 20 años pero no lo veo que el único premio que hizo fue hacer campaña para ponerlo ahí entonces miren como me dice el personal de enfermería del hospital que está acabando con las pobres enfermeras que no hay mascarilla que no hay guantes que no hay nada para trabajar y que él no va a trabajar lo están diciendo sus compañeros de trabajo y que desde el patio de su casa quiere dirigir el hospital esa es la esperanza que tenemos por eso fue que por primera vez el doctor Luis Nelson Rosario Socia director provincial dijo que están ocupadas casi todas las cámaras del municipio de la provincia de Duarte que están en un 86% fue por eso que lo digo se está por sincerizar déjalo ahí bueno canallas me informa aquí de último minuto que el merenguero Quique Mancún murió en un accidente de tránsito en los Estados Unidos y ahora le voy a leer algo para que ustedes sepan a propósito del COVID se ha registrado el caso de un paciente no fuera aquí en República Dominicana aquí los registran vayan ahí a la página a la portada digital República Dominicana ha registrado el caso de un paciente que permaneció 272 días positivos con el COVID-19 siendo el caso que mayor cantidad de tiempo ha captado el sistema hasta el momento dando positivos al virus entre una y otra prueba el sistema de violencia epidemiológica registra una lista de 343 casos de personas que han permanecido atención a este dato 343 casos de personas que han permanecido positiva con el virus 90 días en el país eso lo dijo el doctor Donald Schwick de director nacional de epidemiología del ministerio de salud y ya estamos igual dice que recuerda mucho el primer caso es el que tengo que decir el italiano no recuerda todo el mundo el italiano Claudio Pascualini yo me aprendí el nombre duró 54 días positivos a las pruebas de PCR que se realizaban aquí ¿no? ¿no? Gracias.